¡Ya los tengo! ¡No puedo hacer nada desde aquí! ¡Esto es inútil! ¡Por fin es hora de acelerar! ¡Excelerate será! ¡Salió Shock! ¡Por favor no se asuste! ¡Por favor no se asuste! ¡Oiga vuelva! ¡Sigo siendo un niño! ¡No, no, 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 no! ¿Qué fue eso? Bueno, tú no sabes darte por vencido, ¿verdad? ¡Mira quién lo dice! ¡No van a poder pasar por ahí! ¡Gracias por la ayuda, niño! ¡Me aseguraré de darte un precio especial en la inauguración de mi gran hotel! ¡No, gracias! Bueno, sí, como quieras, ¿verdad? ¿Qué? Por supuesto, trabajar en seguridad es el mejor puesto. ¿Qué quieres decir con que uso psicología inversa? ¡Más bien tú quieres usarla en mí! ¡Ahora ya no son los únicos sobre ruedas! ¡Debo intentarlo con el rock bucket! ¡Ay, no, no! ¡Mala idea! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ajá! ¡Ese niño estorboso se mete en problemas solito! ¡Pero no podemos esperar a que le pase otra vez! ¡Terminemos con esto! ¡Por mí, ¡alí, alí, alí! ¡Eres tremendo, Sidney! ¡Lánzalo! ¡Perdón! ¡No más autobús escolar! ¡Estamos de vacaciones de verano! ¡No hay manera que el mocoso nos pueda alcanzar! ¡Ajá! 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 ¡Ya es suficiente! ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! ¡Antes de que el mocoso se levante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ajá! 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 ¡No podrán vencerme con mi armadura! ¡Soy invencible! ¡Ay, no!